Bueno Milet, bienvenida a América, jurado cantando, ¿cómo estás? Bueno, entusiasmada, feliz, nerviosa, contenta, todo eso que te sientes antes de empezar y iniciar un proyecto y vengo con muchas ganas de dar siempre lo mejor. ¿Cómo ves esa química entre el equipo? ¿Cómo están palpitando ya el debut del cantando? Hubo una situación rara porque nos sacamos las fotos, hicimos todo y Milet fue y elegía a ella las fotos. En un momento yo veo y digo, pero está eligiendo la que Flavio está despeinado, le digo, la vamos a borrar. O sea, quiso tomar la primera y ella elegir las fotos, como primera dama elegirla. Entonces ahí ya empezó el primer encontronazo. Tengo una queja, Polino me dice Milet vino como primera dama en la foto, se puso a elegir, a Flavio lo quería poner despeinado, digo. No, no, la verdad que había una que, claro, uno cuando ve a veces yo siempre tengo ese problema, ¿no? Me miro a mí sola en la foto de 100 y me pasa, me pasa también hasta con mi hermana que me dice, tú solo te miras a ti en las fotos, o sea, no importa. No, pero nada, fue muy gracioso porque me acuerdo que yo ponía like a las fotos pero no me he dado cuenta de los otros. ¿Cómo ves los participantes? ¿Algunos nombres ya están confirmados? ¿Alguno los conoces? Los conozco casi todos, es una buena mezcla, está bien, está bien, hay de todo. Que más allá de cantar tienen que ofrecer un buen show, ¿viste? Porque si no es un plomo, ¿viste? Tienen que haber una buena previa, un lindo vestuario. Yo voy a evaluar el contexto también. ¿Cómo va a ser Marcelo como jurado? Como siempre, pero este año vengo como tolerancia cero. Tengo como una bolsa de ceros preparados. ¿Cómo va a ser Milet como jurado? Bueno, como lo dije anteriormente, no tengo expectativas sobre, tengo muchas expectativas sobre lo que va a ser el reality, pero no estoy creando ningún personaje, voy a ser yo. Con Flor, conductora del cantando, ¿ya habías trabajado? Sí, yo trabajé montones, montones de veces, trabajé con Flor y es una re buena compañera. Con Flor, la conductora del cantando, pudieron charlar. La acabo de conocer, me parece divina, me parece una mujer que tiene mucho temple y eso me gusta para conductora. Me hubiera encantado que sea Marcelo, claramente, pero Flor me encanta también. Así que está excelente, una excelente elección. La verdad, producción, increíble. Bueno, muy bien, preciosa. Milet siempre linda, siempre elegante. Vamos, Tartu, ¿qué sabes del cantando? ¿Qué se sabe del cantando? Qué interesante. No, no, posta, porque recuérdate que inclusive se pensó en hacer en este mismo estudio. ¿En este? ¿Acá donde estamos nosotros? Es una primicia, una bomba. Otra vez. Mirá la cara de Karina Mazota. Otra vez. Último momento. No, ya sé, pero si del otro lado vas a intruso. Bueno, no, pero pará, tomaba todo. Te mueven todo. Tomaba todo. Y si te das vuelta, ahí donde tenés esa parrilla de luces, ahí pensaba haber una tribuna en voladizo. ¿En voladizo? ¿Cómo en voladizo? No, no, una tribuna tubular, una tribuna tubular, ponerla, ¿entendés? Pero colgaba el techo, ¿no? De acá, para 250 personas. ¿Qué? 250 personas. Están esperando que 250 personas se apersonen en los estudios para ver el cantando. ¿Están o no? ¿Las tribunas están? ¿Dónde están las tribunas? Pero en esas tribunas 250 personas entran. Acá iban a meter 250 personas. Yo estuve en el estudio donde ya se está trabajando en escenografía. Sí. En Esparza. Claro. Ya les dieron la llave en Esparza y empezaron a trabajar. Estuve el fin de semana. El chato, la idea es que llegue el 16 de septiembre. Ayer Florencia Peña en una nota dijo, no sé si llegamos al 16. ¿En serio? Sí. Porque, viste, en el último momento siempre falta un toquecito, una lucecita. Hay que afinar, hay que afinar. Hay que afinar, la pintura. La pintura está fresca. Se me va a quedar pegado alfa. Lo más importante es que tienen que afinar las voces, chicos. Estamos a 5 de septiembre. Si no se ponen a estudiar, a ensayar un poco, sabemos eso. Eso no importa a nadie. Por favor. Pero eso no le importa a nadie, Florencia. La producción puede hacer, la producción puede hacer un canje de Otalex. Quieren unas gotitas para la otitis. Para curar. Para mí, cuanto peor, canten mejor. Ah, bien. Sí, va a ser gracioso eso. Eso va a ser gracioso. Claro, la previa es fundamental. En una época lo había ganado Ileana Calabro. Claro. Cantando libre de Nino Bravo. El ojito le hacía así, ¿te acuerdas? Que es que Ventura va a cantar. Eso es bueno. Va a haber figuras que gritan. No, no, no. ¡Ventura! No, perdón. Es una canción de cancha. Ya canté. Sí, claro. Marquellina te atrasa. Es verdad. Grabe en un estudio. No se olviden de... A la luna no fuiste, ¿eh? Pues hiciste todo. Cada vez que uno te tira algo... Pero... ¡Espera! 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 Gracias.